Hola a todos, hoy día quiero compartir con ustedes una técnica llamada vamos a activarnos. Para empezar se les va a pedir que en una hoja escriban una lista de actividades placenteras, aquellas actividades que al hacerlas nos causan felicidad, disfrute. Luego revisarán cada actividad escrita y le pondrán un puntaje del 1 al 10, respecto a si es que en la actualidad realizan dicha actividad, la frecuencia. Después se analizará cada actividad de la lista con su puntaje y de ser bajo escribir al costado el por qué es que no hago tanto esa actividad. Luego de ello se propone que en la medida de lo posible vuelvan o mantengan la realización de esta actividad, de a pocos primero con pasos pequeños, poco tiempo y luego seguirá aumentando. Además se tendrá una hoja donde se registrará cómo va la frecuencia de la actividad y la emoción que nos genera antes y después de realizarla. El objetivo de esta actividad es que a medida que la persona vuelva a realizar aquellas actividades o conductas que fueron reforzantes positivamente para ella, el cuerpo va a ir volviendo a recordar la sensación de satisfacción y felicidad que sentía y esto aumentará la motivación y la sensación de bienestar. ¿Y tú te animas a hacerlo?